La Asociación Dominicana de Alzheimer reveló que en el país unas 90.000 personas padecen esta enfermedad. La entidad realiza un llamado de alerta contra esta enfermedad que nos amplía a continuación nuestra compañera Katherine Sánchez. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. Representa entre el 60 y 70% de todos los casos. Estas y otras demencias son enfermedades progresivas y degenerativas que atacan el cerebro. República Dominicana no escapa de estas cifras. Sí, el impacto es tremendo sobre todo en las familias porque hablamos de 90.000 personas con esta enfermedad pero por cada persona que sufre tienes que sumar un cuidador, una familia que está detrás de esta problemática. Un factor sorpresa de esta enfermedad es que no mira edad. Estamos hablando de la población adulta mayor, de la población de más de 65 años porque eso no quiere decir que esta es una enfermedad que nada más es de personas mayores. Es una enfermedad de gente joven. Yo tengo pacientes con esta enfermedad desde los 48 años. O sea que eso no está cuantificado en la República Dominicana. El Alzheimer afecta las habilidades de las personas haciendo impacto en todos los aspectos de su vida y de las vidas de los que conviven con ellos, particularmente quienes les cuidan día a día. Aunque tengo una enfermera que va de día y me ayuda, pero mi cuidado es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Yo no voy ni al supermercado, yo no voy al salón, yo no voy a la iglesia. En el proceso de la enfermedad, quien la padece pasa por diversas etapas. En que el enfermo tiene una sensación de escapismo, quiere salirse de la casa, dice que esa no es su casa, entonces hay que estarlo controlando. Tiene una etapa en que repite, repite, repite y causa malestar entre las personas que lo están atendiendo. Pero después el enfermo va cayendo en una etapa de retraimiento. Deja de hablar, deja de caminar finalmente y finalmente deja de comer. Pero todos son etapas, todos los enfermos no hacen las etapas de la misma forma, en el mismo ritmo. Según la Asociación Dominicana de Alzheimer, 10 posibles señales de padecer la enfermedad son las siguientes. 1. Olvidar palabras o pronunciar palabras incorrectas para expresarse. 2. Olvidar para qué son los objetos y para qué se utilizan. 3. Se olvidan frecuentemente hechos recientes. 4. Se hace difícil llevar a cabo tareas de rutina. 5. Desorientación. 6. Acciones irracionales. 7. Guardar objetos en lugares absurdos. 8. Cambios drásticos en comportamiento. 9. Cambios drásticos de personalidad. Y 10. Dificultad para realizar tareas simples. Cada año se reportan 4.6 millones casos nuevos de demencia asociados al Alzheimer. Caterin Sánchez, NCDN.